Y aquí se viene Nacional, va Cantera, lo agarraron, no hay falta y bueno, tiene que ser expulsado Marichal. Expulsado Marichal, vino el pelotazo largo, la peinote le echea, se metía Cantera al área y lo faulió Marichal con un hombre de menos Nacional y pintalindo para Deportivo, Víctor Hugo. Sí, aquí vino la expulsión de Marichal, que había cometido un par de errores. Hay gente que dice que ha levantado, yo no le veo que levante nada. Aquí se va bien expulsado, le comete la falta, empieza fuera del área y la termina adentro. Bien sacada la doble tarjeta, esta defensa Nacional es muy mala, hay que presionarla. Y bueno, salió de contra Deportivo y fíjese el tiro libre que tiene al borde del área. Bueno, peligroso, tiro libre, favorable a Deportivo Maldonado. 50 centímetros fuera del área, 16 metros y poquito del arco. Le puede pegar Romero, le puede pegar Cantera. 19 minutos y medio, casi 20 minutos ya pisando. De este primer tiempo puede venir la apertura. Una clara situación de gol, tiro libre, peligrosísimo. Favorable a Deportivo que está dando dura lucha, que está jugando bien y que todavía llegó con la más clara situación de gol en los primeros minutos. Le va a pegar Romero, para mí va a ser Diego Romero el que le va a pegar también la comoda Cantera. Peligroso, tiro libre. Rojeta arma la barrera. Cinco hombres en la probable trayectoria del balón en la barrera. En el muro humano también un hombre acostado. Me parece tan al santo botón eso. La verdad que yo que soy... ¿A dónde acostado? Un tipo de chavos. Messi hizo dos goles así, ya se echan todos. Y pierden un hombre en la marca. Ojalá le den un gol en el segundo paso. Va a venir el tiro libre. Le puede pegar Cantera. Llegó. ¡Tirón! ¡Gol! La Deportivo Maldonado. Maximiliano Cantera acarició el balón con la parte interna de su botín derecho por el costado de la barrera. No sé si se movió, no sé si pasó por entremedio de los hombres que tanto se ponen ahí, pero que evidentemente no pararon el rebate y en 21 minutos gana local, gana Deportivo 1-0. Cantera y gol. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Se lo comió un poco también el arquero Rojet. Muy buena ejecución de Cantera por afuera de la barrera, por el costado. El arquero se confió, armó, le faltó uno evidentemente ahí. En definitiva, Nacional empieza a perder. Gran gol de Deportivo Maldonado, espectacular el remate. Y bueno, ahora, en el momento clave, ¿no? Le expulsan a uno y le hacen el gol. No podía estar mejor las cosas para Deportivo. 42 minutos y medio, gana Deportivo Maldonado 1-0. El gol de tiro libre, un golazo de Cantera a los 21 minutos. Dos minutos antes, expulsado Marichal, el Nacional que juega con un hombre menos. Para la pelota Ángel Rodríguez, la quiere tirar hacia la izquierda. Lo trabaron, ahora la saca de volea. La pelota va para Camarda. Camarda descarga para Mir. Mir descarga ahora para Piri. Avanza Deportivo, que toca y que juega mejor la pie. Solo Cantera en el segundo palo. Va para Telechea. La pide para Cantera. Acá está el segundo. Está Cantera. El sombrerito. Golazo, 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 golazo. Gol. Golazo. De Deportivo Maldonado, Cantera. Una buena jugada. La tiraron a la empanada del área. Y astuto, vivás. Muy inteligente. Te le eché a la peina. El segundo palo. Para que ingresara Cantera. Y de sombrerito se la tiró por arriba a Rojet. Y en 43 minutos, con dos goles de Cantera, gana Deportivo Maldonado 2 a 0. Gol, gol, gol. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Brillante la definición. Notable la definición de Cantera. El pase de cabeza, porque fue un pase de Telechea. Y la definición notable. Lo vio acá, salía a achicar el arquero y se le jugó por arriba. Nacional atrás es un flan. No marca a nadie. Y Deportivo, jugando un muy buen partido. Se pone 2 a 0. Y bueno, realmente sorpresa. Estupor en el campo municipal. Bueno, y seguramente vendrá algún hombre en Deportivo para reforzar la retaguardia. Ya creo que se va a venir una variante rápidamente en Deportivo. Va a venir el tiro libre. Le pega Cándido. Atención que va Coelho, va Fernández. Cabeció, gol. Gol. De Nacional. El recién ingresado. Juan Ignacio Ramírez. Vino el centro en el segundo palo. Cabeció, Fagundes. Y Juan Ignacio Ramírez, la primera que toca. La transforma en gol en 17 minutos del segundo tiempo. Ahora gana Deportivo Maldonado 2. Nacional 1. Gol, gol, gol. Somos San Carlos. Somos tu lugar. Municipio de San Carlos. Lo que es la costumbre. El centro sobre el área. La gana en primera instancia, si en el área. La bajan para que Ramírez coloque el remate. A mí me dejó duda la posición en el tiro libre de alguno de los delanteros de Nacional. Les tengo que ser muy honestos. Van a chequear con el VAR seguramente. ¿Quién se viene, Franco, Deportivo? Se viene con el número 5, Lucas Núñez. Lucas Núñez.